Hola que tal, bienvenido a este canal de historias, reflexiones, salud y más. El día de hoy estaremos hablando de 6 razones por las que debes tomar el café con aceite de coco. Combinar aceite de coco con café, es algo muy poco común, sin embargo, se lleva a cabo una reacción, que produce una bebida muy poderosa, la cual tiene un impacto positivo en tu cuerpo. Conoce los beneficios de tomar café con aceite de coco. 1. Mejora tu digestión. Esta poderosa combinación actúa como un laxante natural, pues ayuda a incrementar el movimiento peristáltico en el intestino, para mover las heces del sistema, y expulsarlas rápidamente y, a la vez, absorbe mejor los nutrientes. La grasa del aceite ayuda a tratar el problema de estreñimiento. El aceite de coco es una fuente de energía alternativa para los vegetarianos, ya que tiene un excelente contenido de grasa saturada y no saturada. Es antiinflamatorio, por lo que al incluirlo en nuestra dieta diaria, veremos cómo se reduce el volumen de abdomen a las pocas semanas. 2. Ayuda a regular el azúcar en la sangre. El aceite de coco es rico en vitaminas, minerales y ácidos grasos, sin liberar insulina. Ayuda a que nuestras células se unan de manera eficaz a la insulina, lo cual ayuda a regular el azúcar en la sangre. Esto es favorable para las personas con diabetes. 3. Buen desempeño cerebral. El café activa a las personas por la mañana, es decir, estimula a su cerebro y neuronas. Añadir aceite de coco puede hacer que se incrementen los niveles de cafeína y se desempeñe una mejora cognitiva. 4. Disminuye el apetito. Los ácidos grasos del aceite de coco son procesados por el hígado, lo cual ayuda a liberar sustancias que crean la sensación de saciedad. Esto implica comer menos y perder peso fácilmente. 5. Te brindan más energía. Los ácidos grasos del aceite de coco se dirigen directo al hígado y no se almacenan en nuestro organismo, lo cual se traduce en energía. Esto no solo ayuda a bajar de peso, sino que da un impulso energético al combinarse con el café. 6. Acelera el metabolismo. La cafeína incrementa el metabolismo y según expertos puede llegar a quemar 80 calorías cada día. Una investigación dice que los ácidos grasos del aceite de coco también lo aceleran, quemando de 120 a 150 calorías. 7. Entonces es todo lo que necesitas. 7. Pero no te excedas, ya que a pesar de que los beneficios de tomar café con aceite de coco son muchos, se recomienda poner una cucharada de aceite de coco en una taza de café por la mañana, de lo contrario, podrías sufrir desde un fuerte dolor de estómago hasta diarrea. 8. Ingredientes. 9. Tres cuartos taza de aceite de coco orgánico. 10. Mel a gusto. Si desea puedes agregar una pizca de canela. 11. Preparación. Colar el café como de costumbre y agregar los ingredientes. 11. Remover bien y tomar. Tipas. Disfrutármelas la mañana, no solo de sus múltiples beneficios, sino también de su excelente sabor. Esta mezcla sin duda alguna acelerará su metabolismo y ayudará en la pérdida de peso. La cafeína provoca que el cuerpo prefiere utilizar la grasa como combustible para mover los músculos. Al añadirle aceite de coco se intensifica su efecto adelgazante y disminuye el apetito. Si te gustan los videos como estos, te invito a que active la campanita de notificaciones para que no te pierdas siempre que subamos videos. Gracias. 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 Gracias.